Hola, soy Juan de Vuelme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un vídeo que me habéis pedido un montón de veces y es el top fragancias más duraderas de mujer, edición nicho. Hola, bienvenidos a Vuelme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y vamos a hablar de las fragancias más duraderas para mujer, edición nicho. Este es un top en el que vamos a hablar de fragancias que son persistentes, es decir, que cuando te la echas duran y duran y duran y duran y duran y duran. Hay algunas de estas que son beast mode, es decir, que proyectan y duran, pero hay otras que simplemente duran y duran y duran. Entonces, de esta lista, que son 12 fragancias, que yo las he elegido para mujer, casi todas yo las considero unisex, pero en este caso elegidas para mujer, porque en piel de mujer esto dura y dura y dura. Son 12 fragancias, que algunas son beast mode, que son súper bestias en proyección y duración, pero en general vamos a hablar de las que son persistentes. Vamos a empezar con Extreme Passion de Lorenzo Passaglia. Esto es una fragancia frutal floral ambarada que es una maravilla. En este caso estamos mezclando muchas frutas con ámbar, con almizcle, una parte cítrica riquísima, una parte verdosa, una parte... Esa es una auténtica pasada. Frutal floral ambarada. Esta es una fragancia que se queda en vuestra piel oliendo muchísimo rato, pero muchísimo, muchísimo. Y luego el olor en la piel, cuando ya ha desaparecido, ya cuando no era suficiente, sigue durando y durando. O sea, y huele súper atractivo. Otra fragancia, la primera que marcó para mí la línea de las frutales florales ambaradas, obviamente es Herbapura. Yo tengo la edición de Sospiro, pero Sergio tiene la misma edición. Esta es la fragancia que hizo Christian Carbonell y esto es la fragancia más bestia o de las más bestias que conozco. En esta lista hay por lo menos dos que son más bestias, pero en el mundo de los perfumes esta está en el top 10 de fragancias bestias, sin duda posible, ¿vale? Entonces esta es una fragancia que es frutal floral ambarada, pero aquí donde está la parte frutal es menos notable que en Extreme Passion, aquí donde se nota es el ámbar y el almizcle a todo lo que da, y la parte floral blanca, o sea, y luego pues las frutas se notan, pero no es tan notable como en Extreme Passion. Son fragancias muy potentes, muy duraderas y muy atractivas para salir por la noche, o o sea, si queréis ligar cualquiera de estas dos es 100 puntos. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Tendeneche. Tendeneche, esto es una fragancia cremosa, flor blanca, rosa, vainilla, o sea, una cosa maravillosa. Y esta es una fragancia que hueles a limpio, elegante y atractivo durante horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas. Aquí es, ¿es la fragancia más novedosa, rompedora, juvenil y todo del mundo? No, pero que dura como una bestia. Esto se te queda vivir contigo y como te lo eches tres días, tu armario entero se queda para siempre oliendo a esto. Me parece una locura. La siguiente fragancia, pues Ilan, Ilan, el extracto de Perris Monte Carlo. Y aquí estamos hablando de una fragancia que no es tanto la proyección como la duración. Esta es una fragancia persistente per se, o sea, es una fragancia que se queda aquí como flojita, pero es imparable. Yo esta en mi piel, a mí me dura 24 horas, 30, depende del día, pero es una fragancia que nunca se para. Es una fragancia que parece que va a desaparecer, pero se mantiene en plano una locura. O sea, me parece que es una pasada. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy se llama Rosso Pompeiano y esta es de ágato. Otra cosa loquísima. O sea, esta es una fragancia de crema y rosa. Es una fragancia con un punto más ahumado. Es mucho más rompedora, novedosa y todo. Y huele súper elegante, muy femenina y dura muchísimo. O sea, esta es espectacular. La siguiente, si os gustan las fragancias clásicas y decís, no, es que las fragancias clásicas estas que son el ámbar, la parte vainilla, las flores blancas. Hay muchas fragancias que son ámbar almizcle, flores blancas, que son súper clásicas, pero que duran poco. Bueno, este no es el caso. Esta es la fragancia maravilla. O sea, es que esto es una versión, no, ni siquiera es una versión, estaría más cerca de Tendenes, pero en una versión mucho más juguetona, mucho más sensual. O sea, es una pasada. Y esta se llama Belanel, que no lo he dicho. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy se llama Kel Kefleur y esta es el perfume. Y esta es una fragancia más clásica que el Partenón. Esta es la primera fragancia multifloral de la historia y es una fragancia que salió, pues yo qué sé, en el 1920 o no sé cuándo. Pero lo que tiene es que es una fragancia que no pasa de moda. O sea, es la elegancia suprema y esta es la versión extracto de perfume, que para mí esto es la maravilla. Aquí estamos hablando de muchas flores, es una combinación muy floral con un poquito de madera, pero sobre todo la parte ambarada. O sea, es una fragancia muy clásica, pero es que me parece fabulosa. Para mí esta es una fragancia que es que le sienta bien a todo el mundo. Una vez que te la pones en el papelito, cuando lo lees en la tienda o lo que sea, decís en serio, huelo a mi tatarabuela. Pero cuando te lo pones, dices tú, ¿por qué lleva esto más de 100 años funcionando? Porque es extraordinaria. La primera fragancia multifloral de la historia. Antes eran monoflorales. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy, vamos a hablar de la fragancia más bestia. Más bestia a todos los niveles. Ni hombre, ni mujer, ni niño, ni persona mayor. La fragancia más bestia de mi colección y se llama Champaca Absoluta y esta es de Tom Ford. Una fragancia que es difícil encontrar, no está en todas partes y esta es una de las pocas fragancias que yo el día que la estrené me tuve que dar la ducha porque me eché, se me ocurrió echarme un poquito de más y me estaba angustiando. O sea, me parece que esta es una fragancia de Champaca increíble. Es un olor de flor carnosa, elegante, muy atractiva y desde luego es una bestia. En cuanto a proyección, duración, esta a mí me ha llegado a durar casi dos días, pero es que no se va. O sea, es que no se va. A lo mejor yo tengo el badge que se le puse malo de lo bestia que es, pero que esto es una maravilla. O sea, si os gusta la Champaca, esto es la mejor fragancia de Champaca, punto. También la más bestia. O sea, que eso no tiene mucho... O sea, tenéis que tener cuidado cuantos echáis. O sea, este spray sería lo único que yo me echaría. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es una bestia de vainilla y se llama Halle Bob y es de Tiziana Terensi. Esto es vainilla sobre vainilla sobre vainilla, intoxicante, muy atractiva. Pero sobre todo es la fragancia con canela densa. O sea, esto es un nivel de densidad y de ¡buah! ¡Qué bomba es esto! Más grande de las de vainilla. Para mí esta es la que más dura de todas. Y otra que cuando te la pones van desapareciendo como las capas, ¿no? Entonces es como ¡fuah! Desaparece una, ¡fuah! Desaparece otra, ¡fuah! Hasta que al final te queda un olor muy gustoso de vainilla con canela. Pero si es... Cuando ya han desaparecido las capas, te ha salido barba, vamos. Bueno, esto es para mujeres. O sea, os habéis hecho mayores de edad, yo que sé. Bueno, la siguiente fragancia que vamos a ver hoy es el agua de Camellia China. Una fragancia que a mí me apasiona. Y que creo que es una de las fragancias más especiales que yo conozco. Y tiene una salida un poco que te rechaza un poco, ¿no? Porque dices tú, es una fragancia que tiene una parte cítrica, luego huele a té, luego huele un poco... Tiene muchas especias, tiene una parte madera de fondo, pero sobre todo es muy vibrante, brillante verde, ¿no? Entonces te decís tú, ¿cómo va a durar esto? Bueno, evoluciona a una de las fragancias más adictivas del mundo. Y además es que sé que te acompaña durante mucho rato. O sea, que para mí esta es una fragancia que... Para las que estáis buscando una fragancia elegante, energética, cítrica té, pero es que dure y que huela maravillosamente bien, esto. Que cuando te la pones por primera vez tienes que esperarte media hora a ver qué ha pasado. Esta. Una amiga mía la compró y me dijo, pero que me he comprado, Dios mío, qué horror. Es que no sé qué. Y le dije, bueno, pues espérate un poco. Y un día, un mes después, le digo, ¿qué ha pasado? Y dice, me la he hecho entera, me ha encantado. O sea que es una fragancia que... Que es que... De verdad que es extraordinaria. O sea que esto va para ti, Eva. Un beso. Luego, la siguiente fragancia, otra fragancia que a mí me parece una pasada, que es esta que se llama Potgea. Potgea. Y Potgea, esto contiene la... Es preciosa la caja. Vamos, la botella con la estrella de mar. Y esta es... También tiene un poco de la parte de esta frutal flora alambarada, pero a lo bestia. Pero ves con... Que le han puesto como jabón encima. O sea, esto es una fragancia súper jabonosa con frutal flora alambarada que... Y huele más potente, más fuerte, más, más... Todo más. Todo más. Entonces, es una fragancia muy memorable y dura y dura y dura y dura y dura y además huele súper bien en la piel. Esta es de las que dices tú. Toma ya, qué cosa más buena. En último lugar, para mí, una de las fragancias más sorprendentes de toda mi colección y se llama Gris Dior. Gris Dior. Y es de Dior. Y esta es una fragancia que cuando te la pones dices si es que es una fragancia discretita, una fragancia que huele a rosa y a musgo, una fragancia para mí una de las fragancias más perfectas de la historia, huele súper bien, es súper elegante, funciona, magia, todo. Pero tú dices, pues si es una fragancia light, o sea, es una fragancia que dura poco. De hecho, la versión anterior no se llama Gris Dior, se llama Gris Montaigne, la montaña gris. Y tú decías, pues tampoco es una cosa que... Pero, oye, se queda como una garrapata agarrada a tu piel. O sea, es como se te queda y es como pum, 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 y dura, y dura, y horas, y horas, y horas, y horas, y horas. Y se te queda a vivir contigo. O sea, te la pones una mañana y a la semana te haces una foto en el carnet de identidad y, oye, sale en tu foto contigo. O sea, esto es una locura. En cuanto al nivel de duración. No de proyección, en este caso estamos hablando de persistencia. Y luego, dicho esto, pues ya la mención honorífica es el Exponential Boost. Esto, que es el Exponential, es un producto que tenemos que es para proyectar y que las fragancias duren mucho más. Entonces, esto te lo pones antes que cualquier perfume y conviertes cualquier perfume de tu casa en uno de estos. O sea que, en fin, simplemente para ayudar. Estas que os he presentado no necesitan ayuda de ningún tipo. Son unas bestias en cuanto a duración. Es decir, la duración, la persistencia es inigualable. Para mí, estas son las 12 que más persistencia tienen. Hemos cubierto, sobre todo, un montón de tipos para las que os gusten distintos tipos de fragancia. Casi todas las que he hablado aquí hoy, para mí, son unisex. Pero, insisto, esta lista para mujeres, mi experiencia me dice que estas son las que más os van a durar. Pero, obviamente, cada piel es un mundo y tendréis que ver si es para vosotros o no. Mientras tanto, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis. Dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de VLM Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.